Ya la madre, pano. Ok, perdón. ¿Puedes salir de ahí? No, no. Tiene un big player. Uy, me cae otro aquí. ¿Quién, vos, Santi? Si. Me puse aquí. ¿Qué onda tienes en el pecho de los...? No, pero con tres. No, pues cae por mí. No, 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 no. Tomate, perro. Bien, escueltero, buenísimo. Vamos a ver. Calero, 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 calero. Ah, ¿están en el pecho o qué? Vale, confiamos. A ver, el chaleco, el chaleco. No, es que me lo han hecho en el pecho. No, no, no. Eh, este, eh. ¿Qué? ¿Tiene tres chalecos o qué? No, se me retiene. No, se me retiene. No, la puta madre. No, me retiene, señor. ¡Ahhh! ¡Me morí! ¡Corre, corre! ¡No me morí! ¡No! ¡No me morí! ¡No! 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 ¡Qué guasarosa! ¡Jaja! ¡Está bueno ese skin! El del oso ¡No! 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 ¡No!